...que los hoy graduados han puesto a lo largo de seis meses, tiempo en el que han aprendido además del esfuerzo físico, los valores de esta nueva institución. Estoy segura de que quienes este día se gradúan son hombres y mujeres comprometidos con esos valores de lealtad, disciplina, autoridad, sacrificio, honor, moral y dignidad, los cuales pondrán en práctica todos los días con la ciudadanía cuando hagan su proximidad y prevención del delito. A quienes están frente a nosotros portando su nuevo uniforme azul, quiero decirles que lo hagan con orgullo, que no olviden que para poder llegar a este momento tuvieron el apoyo de sus padres, de sus esposas, esposos, hijos e hijas, y que detrás de cada uno de ustedes hay una historia de sacrificio que bien vale la pena tenerla presente.